Ya voy a iniciar ahorita la grabación, ¿sale? Ok, muy bien pues, buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Armela y antes que nada quiero felicitar a los organizadores de este coloquio creo que es un evento muy importante que quizá todavía no apreciamos en su debida magnitud el gran salto que fue para la humanidad el haber lanzado el primer satélite de telecomunicación hace 50 años porque realmente fue el detonante de un cambio en todos los aspectos de la vida desde la vida cotidiana hasta el mundo científico que ha permitido que los cambios se aceleren de una manera extraordinaria alguien decía que para la fecha en que fue lanzado el Sputnik más o menos el conocimiento global de la humanidad se duplicaba en aproximadamente 5 a 10 años actualmente se considera que el conocimiento global de la humanidad se duplica en menos de 48 meses digo, en menos de 24 meses, es decir, en menos de 2 años y todo esto gracias a haber iniciado el sistema de telecomunicación a través del satélite Sputnik bien, aprovechando la introducción para agradecer a los organizadores el que me hayan permitido compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo estos cambios han impactado el conocimiento, conservación y uso de los recursos si ustedes revisaron el programa hay un pequeño cambio en el título porque decía algo así como los satélites y las especies en peligro dos realidades aparte y unidas pero al ir desarrollando la temática consideramos que era más importante hablar de muchos elementos donde realmente la tecnología aeroespacial ha servido de mucho para el conocimiento conservación y manejo de los recursos naturales que es el grave problema uno de los más graves problemas que tenemos aquí en la Tierra en la superficie terrestre nosotros nos hemos, como seres humanos hemos ido agotando de una manera irracional los recursos y es ahora con la tecnología espacial que podemos darnos cuenta de qué tan grave ha sido el daño que hemos hecho pero también cómo lo podemos ir remediando gradualmente de alguna manera sería imposible enumerar todos y cada uno de los logros o de los análisis que se han hecho en lo que tiene que ver la tecnología o el avance de la carrera espacial con respecto a asuntos biológicos hay desde situaciones muy anecdóticas como algunos astronautas de los primeros transbordadores espaciales que se llevaron arañas para ver cómo les afectaba la gravedad cero para tejer sus telas y encontraron que en efecto una araña le cuesta mucho trabajo tejer una tela correcta en gravedad cero claro que tampoco van a encontrar mosquitos en gravedad cero para comérselos entonces tampoco era muy preocupante para la araña tejerla bien y junto con eso pues han hecho análisis de crecimiento de plantas de formación de las raíces de la formación de los tallos pero en particular el día de hoy quiero hablarles un poco más en conceptos en que la tecnología aeroespacial ha apoyado el manejo macro de los recursos el manejo de los recursos desde un punto de vista más grande bien quizá uno de los campos que más conocemos que más antiguamente se ha aplicado probablemente desde los finales de la década de los 60 principios de la década de los 70 es la percepción remota para el manejo de los recursos nada más como una base la percepción remota es la capacidad que tienen los satélites de captar las ondas electromagnéticas reflejadas de la superficie de la tierra y estas son captadas a través de filtros y por sensores especiales que seleccionan algunos de los tipos de bandas en realidad cuando vemos una fotografía o lo que conocemos como una fotografía de satélite es una fotografía formada por una computadora en realidad el satélite no capta fotografías nosotros nos han querido convencer de que el satélite es tan poderoso que tiene una cámara fotográfica súper maravillosa no es la realidad la realidad es que el satélite tiene una serie de sensores que capta la radiación en diferentes longitudes de onda según la función del satélite y esta la integra a través de una computadora en coloreando en lo que se llama falso color es decir a la imagen reflejada por la vegetación le da un color verde aunque no lo sea realmente a la imagen el mar por ejemplo se le da un color azul aunque en realidad no se refleja prácticamente nada y se recibe como negro etcétera etcétera ¿no? bien en México hemos empezado a trabajar desde finales de la década de los ochentas principios de los noventas con un importante proceso del reconocimiento y del inventario de los recursos naturales y como se han ido estos manejando y como se han ido reduciendo o incrementando porque también hay que decirlo no todo ha sido reducción y una de las agencias que más se ha dedicado a esto y que más utiliza la información satelital es precisamente la CONABIO la CONABIO que es la Comisión Nacional para el uso de la biodiversidad se ha dado a la tarea de formar de ir encontrando o de ir formando las cartas los análisis de vegetación y de fauna utilizando imágenes de satélite para poder darnos una idea de cómo está conformado el mosaico biológico en el territorio nacional estos mapas que es un mapa de un análisis de vegetación ya muy acabado ha sido procesado básicamente con imágenes satelitales de las cuales mencionaba en la transparencia anterior si podemos regresar al anterior por favor básicamente se capturan en una información FGDS de la Federal Geographic Data Committee que es como captura la información con avión la que sigue por favor y de una vez la que sigue el sistema del mapa forestal de la República Mexicana formado también por la Semarnat también maneja una gran cantidad de información obtenida a través de la percepción remota por los satélites cada uno de estos tipos de vegetación que aquí podemos ver en el mapa como puede ser el matorral querófilo o las selvas altas las selvas inundables las selvas bajas de Yucatán las selvas bajas del Pacífico van a reflejar diferentes intensidades y diferentes puntos específicos de las diferentes longitudes de onda que permiten a los satélites integrar de manera distinta los contornos o los polígonos que llevan a la conformación de las selvas si pudiéramos acercar esta diapositiva verían que en realidad está formado a base de puntos o pixeles en términos de la terminología moderna porque cada vez el satélite va recuperando la información a pequeños pasos y la va integrando a través de programas de computadora de los cuales nos van a hablar creo que en poco tiempo gradualmente entonces podemos ver por ejemplo en algunos puntos particularmente en los puntos terminales como hay ciertos elementos que se van componiendo la que sigue por favor bien esta sería la imagen una imagen directa como podemos obtenerla directamente de la página de Conavio una imagen de satélite de lo que sería la República Mexicana sin embargo les recuerdo que a partir de estas imágenes vamos a formar los mapas que vimos son unas interpretaciones de interpretaciones por así decirlo o sea el satélite captura las radiaciones estas radiaciones integradas en una fotografía o en una imagen integrada se verían más o menos de este estilo donde claramente podemos distinguir la vegetación los bosques templados de la Sierra Madre Occidental los de la Sierra Madre Oriental se ve claramente el parte de aguas de la sierra en la parte de Barlovento o sea la parte que ve al mar mucho más oscuro indicando mayor vegetación las zonas desérticas esta es la parte muy al norte de Sonora totalmente que refleja prácticamente toda la radiación porque son suelos muy blancos suelos muy muy prácticamente carentes totalmente de cobertura vegetal que se reflejan de una manera muy blanca y en la zona de Yucatán vamos a encontrar las selvas bajas y los matorrales que reflejan en un tono bueno que son interpretados en un tono en un tono verde ¿no? la que sigue por favor una de las cosas muy importantes en las que ha servido la tecnología aeroespacial para el manejo y protección de recursos pues ha sido el conocimiento y de predicción y estimación de los daños y impactos principalmente de los huracanes ¿no? aquí podemos ver el contorno de la costa mexicana en el Golfo de México y uno de los huracanes este llegó en el 2004 no un poco a ver de ellos pero es uno de los huracanes importantes que llegó en el 2004 y podemos ver claramente las bandas de nubosidad como se van formando el ojo del huracán perfectamente que es a partir del cual se generan las trayectorias ¿no? de la imagen y esto ha permitido que poder predecir como va a impactar en las diferentes zonas no solo para protección civil no solo para cuestiones de cuidado de las personas sino también cómo van a implicar en el aporte de lluvias en el llenado de presas en la reestructuración recientemente acaba de salir la noticia que a raíz del paso de este huracán ¿qué más? el último que pasó de... no, DIN perdón DIN el huracán DIN destruyó ¿qué pasó? que le necesita su salida ah ok perdón el huracán DIN destruyó una entró por esta parte destruyó una gran parte de las selvas de las selvas de Quintana Roo y esto trajo un manejo importante en los ecosistemas recientemente la Semarnat aprobó un recurso extraordinario para evitar que las localidades mataran los jaguares el problema es que con la devastación que hizo el huracán DIN que normalmente al interior de las selvas vírgenes es tirar árboles etcétera muchos de los animales se esconden o mueren y los grandes depredadores van hacia abajo hacia las afueras de la selva por así decirlo y empiezan a atacar ganado entonces en el manejo de recursos se ha decidido apoyar a los campesinos y se les está apoyando con una cantidad extra de dinero cuando demuestra que algunos de los jaguares que han abandonado la selva atacan al ganado estos animales normalmente cuando se reestructura se recompone la selva gradualmente van regresando a sus comunidades naturales entonces la predicción de la que somos capaces de hacer a través de estos procesos aeroespaciales nos está ayudando en el manejo de los recursos de una u otra manera la que sigue por favor aquí tenemos una imagen de la sierra de los Chimalapas esto es en el 2002 y aparentemente ustedes dirán mira hay nubosidad en esta zona no estos son los fuegos si ustedes recuerdan en el 2002 fue muy importante los fuegos en toda la zona de la vertiente occidental particularmente del estado de Chiapas y Oaxaca lo que se conoce particularmente con la zona de los Chimalapas entonces aquí tenemos una fotografía tomada del satélite de estos fuegos cada uno de estos incendios si ustedes se imaginan vean el tamaño del ritmo de Tehuantepec que en su parte más estrecha tiene aproximadamente 354 kilómetros si no mal recuerdo ustedes se pueden imaginar que cada uno de estos fuegos que se ven aquí como pequeñas bandas son kilómetros tremendos de vegetación incendiada entonces esta es otra de las grandes aplicaciones que ha tenido la tecnología de la tecnología con esto no solo se pudo localizar donde estaban los fuegos para atacarlos se pudo ver el efecto y se pudo también medir el aporte de dióxido de carbono a la atmósfera por estos fuegos bien como les decía actualmente en México la CONABIO o la Comisión Nacional para la Biodiversidad es la encargada de recibir todas estas imágenes de satélite para integrarlas en las formas que hemos visto o que he tratado de ejemplificarles aquí y es una tecnología que está prácticamente al alcance de todos nosotros es una tecnología donde podemos consultar la página de CONABIO y encontramos que tenemos sensores de ADHRR que seguramente gente más experta podrá identificar la diferencia tres tipos de sensores los satélites tierra y agua y nosotros podemos bajar esta información en forma de imágenes ya muy interpretables para los fines que nosotros necesitamos entonces en este sentido México a partir de la formación de la CONABIO que fue a finales de la década de los 80 ha empezado a incorporar fuertemente el manejo de estas cosas la que sigue por favor particularmente hay un proyecto o hay un elemento que se está utilizando muchísimo y que es el llamado índice de verdor a partir de las de los satélites que mencionaba hace rato básicamente se mide la reflexión que hace la clorofila que son las bandas roja e infrarroja y con esto se puede calcular el índice de verdor ¿qué es el índice de verdor? pues es un índice que nos permite conocer en qué partes de la tierra hay más verde o hay más vegetación y en qué partes hay menos vegetación o está menos verde y esto podríamos decir bueno ¿de qué nos sirve? pasamos la siguiente por favor aquí tenemos en un trabajo muy reciente que se está haciendo para estimar las poblaciones de animales presas para depredadores de punta como son el jaguar y el lobo mexicano en su introducción pues encontramos que al hacer el análisis del número de la abundancia de presas particularmente venados con la blanca existe una relación muy importante entre el índice de verdor y la abundancia de estos venados de tal manera que si nosotros utilizamos este índice de verdor a partir de la información aeroespacial que tenemos podemos calcular en dónde vamos a tener mayor cantidad de animales y por lo tanto cuáles deben ser las áreas que deben ser protegidas si queremos proteger ecosistemas completos donde existan depredadores de punta como puede ser el jaguar el lobo el puma etcétera etcétera en la que sigue por favor otro sistema muy importante con el que hemos aprendido a vivir y hemos utilizado sin que a veces comprendamos totalmente es el sistema de posicionamiento global como todos sabemos actualmente podemos adquirir ya incluso automóviles que prácticamente que son ideales para los despistados como su servidor en el cual simplemente uno puede decir quiero llegar a tan parte y a través de sistemas de geoposicionamiento le dice dale vuelta a la derecha te faltan 50 metros para que tengas que da vuelta a la izquierda solamente falta que diga cuidado con la viejita que va a atravesar es lo único que todavía no pueden hacer los GPS pero no dudo que en un futuro lo puedan hacer pero para que lo utilizamos ya un poquito más en términos de manejo y conocimiento de los recursos la que sigue por favor bueno nada más una pequeña historia de estos sistemas de posicionamiento global estos sistemas pues empezaron precisamente con lo que estamos celebrando con esta reunión que fue con el lanzamiento del Sputnik pero no empezó porque el Sputnik fuera un satélite de posicionamiento sino porque los norteamericanos querían saber dónde estaba el Sputnik los norteamericanos les interesaba desde el punto de vista militar si ellos estaban retrasados en la carrera espacial pues cómo podían cómo podían investigar o cómo podían averiguar algo de este satélite si no sabían dónde estaba entonces encontraron hicieron una comisión para variar hicieron encabezada por el doctor Richard Tresner y que encontró utilizando el efecto Doppler que es el efecto que utilizamos actualmente para detectar cuando se acercan las tormentas que cuando la frecuencia en las ondas de radio que enviaba el satélite eran más frecuentes o llegaban más frecuentemente cuando el satélite estaba cerca y eran menos frecuentes cuando el satélite estaba lejos de tal manera que si ellos podían calcular cuánto tiempo tardaban en llegar las ondas de radio a su receptor ellos podían detectar exactamente en qué punto se encontraba en ese momento el estudio entonces con esta tecnología empezaron a trabajar la que sigue por favor y a promover sistemas de navegación propios sistemas de navegación que ya podían ubicarse en los terrenos los primeros aparecieron en 1967 con la marina de Estados Unidos y fue el sistema Timeation se supone que esta es una imagen de estos sistemas y fue un sistema basado o imitando más bien a un sistema de navegación terrestre los sistemas de navegación terrestre básicamente lo que hacían aquí esta es una fotografía de satélite donde se alcanza a ver lo que queda de una de las torres de los sistemas terrestres de navegación que básicamente eran una serie de torres ubicadas alrededor del mundo que permitían por medio de señales de radio ubicar a un barco o a un avión y le iban diciendo bueno si estás a tanta distancia de una torre y a tanta distancia de la otra por tranquilación más o menos estás ubicado aquí y se podía llevar bueno con esa misma idea se hizo el sistema el sistema de trance este el sistema orbital omega no este que fue de los primeros que se generaron principalmente para apoyar los sistemas de navegación transcontinental de los barcos tanto de los barcos militares y después se aplicó ya a la marina mercante actualmente la marina mercante no podría existir si no fuera con los sistemas de geoposicionamiento o sea prácticamente todos los barcos todos los barcos desde muy pequeño calado hasta los grandes transatlánticos y los grandes transportadores de contenedores todos trabajan o todos se mueven utilizando sistemas de geoposicionamiento global no se diga los aviones que los aviones transatlánticos incluso presentan en las pantallas a los pasajeros los mapas de donde va donde se va ubicando y todo eso es a través de tecnología especial bien pero fue realmente hasta 1978 cuando se fue desarrollando el primer sistema el Block 1 fue el primer satélite específicamente lanzado para ser utilizado para sistemas de posicionamiento global común y comercial fue el primer satélite fue los primeros que se empezaron a utilizar con esta finalidad la que sigue por favor bueno para que nos sirven los sistemas de posicionamiento global para que nos sirven las imágenes de satélite en el manejo de los recursos pues empezamos a utilizar y esto agradezco al doctor Carlos López de la Universidad Autónoma de Querétaro que me haya pacificado esta y otras transparencias en el cual a través de los sistemas de información geográfica generados a través de imágenes de satélite y de puntos georreferenciados por medio de sistemas de posicionamiento global nosotros podemos ir formando capas primero por ejemplo la capa de litológica la capa de suelo después perdón la capa de roca después la capa de suelo es decir a mí cada una de estas líneas verticales yo la puedo puedo saber que se trata exactamente de un mismo punto sobre la tierra porque la tengo georreferenciada y es mucho mejor que mi pulso ¿verdad? obviamente aquí es si yo georreferencio este punto para el aspecto mitológico para la roca sé que puedo georreferenciar el mismo punto para el suelo sé que puedo georreferenciar el mismo punto para la topografía y sé que puedo georreferenciar el mismo punto para la vegetación y si ahí encontré un animal en particular pues sé exactamente donde esté el animal y puedo conformar mis mapas en diferentes capas y saber que la distribución por ejemplo de estos animales solamente se da a ciertas altitudes o con cierto tipo de suelo o con cierto tipo de roca este es el gran valor que tenemos para el conocimiento y uso de la biodiversidad con los sistemas a la expansión sería imposible si no manejáramos los sistemas de geoposicionamiento y las imágenes de percepción remota de los satélites entonces vamos viendo a partir de los registros de ocurrencia cómo podemos cómo podemos ubicar esto y esto nos puede servir desde muchos puntos de vista porque puede ser animales que hemos atrapado o analizado en este momento puede ser animales que fueron capturados o plantas que fueron capturadas en el pasado y de los cuales queremos reconstituir el hábitat si queremos saber cuál es el mejor hábitat y podemos ir viendo los sitios donde fueron encontrados estos animales la que sigue por favor bueno este es el sistema de seguimiento de los animales actualmente originalmente cuando nosotros queríamos ir a buscar a los animales bueno pues lo que teníamos que hacer era con una lámpara y a ver si los alumbramos en la noche es un método muy tardado y muy poco eficiente porque además al ir haciendo ruido después desarrollamos estos sistemas de radio telemetría básicamente le poníamos cuando logramos atrapar algún animal lo suficientemente lento o lo suficientemente no inteligente para caer de nuestras trampas le poníamos un collar y utilizando estas antenas y un radiolocalizador utilizando básicamente una emisión UHF de ultra alta frecuencia nosotros podíamos dirigir podemos encontrar los animales y estas antenas como pueden ver son antenas direccionales en las cuales tienen una punta y una parte de atrás la que sigue por favor bien ¿qué es lo que estábamos pretendiendo? bueno cuando queremos seguir a estos animales lo que queremos es saber dónde están los sistemas de radio telemetría son muy eficientes el único problema es que normalmente nosotros tenemos que estar en la punta del cerro y los animales están en el valle ¿por qué? porque nosotros tenemos que estar arriba donde tenemos mayor oportunidad de captar la señal en función de la densidad de la vegetación la densidad puede ser la vegetación puede ser mayor o menor y en lo personal a mí me ha tocado estar con una antena sabiendo por la intensidad de la señal que el animal está a menos de 20 o menos de 50 metros de mí y no poderlo ver o sea saber que ahí está y no poderlo ver ¿sí? entonces bueno con todo eso es gran esfuerzo la nueva tecnología desarrollada a partir de los años 90 para poder hacer un seguimiento de dónde están los animales es los nuevos collares tipo GPS los collares que ya mezclan la tecnología aeroespacial con la tecnología de radio de radio seguimiento de radio telemetría ¿sí? bien básicamente no voy a entrar en detalles de funcionamiento porque no soy experto más bien simplemente me ha tocado usarlos y es muy interesante es realmente tecnología de punta esto está desarrollándose a partir de finales de los 90 durante lo que llevamos de la década del siglo XXI y básicamente es lo siguiente a un animal se le coloca un radio collar el cual en IA es ubicado a través de sistemas de satélites ¿sí? y sistemas geoestacionarios de satélites que nos permiten saber exactamente dónde está dónde está ese animal esto se baja a una a una estación terrena y esto lo manda por vía internet este directamente a la computadora al cubículo y ya uno no tiene ni que desvelarse en la noche ni tomar tener el problema que se le acabaron las pilas a la batería ni este caerse porque va uno con la antena y siguiendo acá y no ve la piedra en el piso etcétera etcétera simplemente desde su punto desde su computadora ¿sí? bien esto está trabajándose con una serie de satélites casualmente aquí hay no ha habido un acuerdo internacional entonces en Europa y África se utilizan ciertos sistemas y en Norteamérica se utilizan otros sistemas satelitales no se utilizan los mismos satélites que se utilizan para los GPS estándar se utilizan otras que entre comillas se han aumentado una cantidad tremenda actualmente hay creo que 50 o más satélites que pueden estar utilizando para los GPS comerciales para el segmento ya hay satélites especiales y uno de ellos o que tienen ciertas ciertas características uno de ellos es el IMARSAT-3 F1 que es el primero del primero de una de cinco satélites que van a ser lanzados creo que se han lanzado hasta ahorita tres de una de lo que se llama satélites de tercera generación que a partir de una posición gestacionaria en el océano Índico son capaces de recibir esta información además cuentan con sistemas que permiten hacer más más exacta la la detección de los puntos ¿sí? y además han ido trabajando en mejorar no sólo la exactitud sino también la disponibilidad y la integridad de los datos ¿sí? que es eso es lo que es ¿cómo trabaja básicamente esto? ¿no? si le das ok bueno esencialmente este es un ejemplo en Namibia con elefantes básicamente lo que se hace es el helicóptero ubica a un elefante por información de gente de campo de lo que sea o que está causando problemas es puesto a dormir no creo que lo están matando es un dardo se le va a disparar un dardo o sea se 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 le duerme ¿sí? y aquí pueden ustedes ver aunque la fotografía no es la mejor que ustedes hubieran querido el collar ¿sí? el collar la tecnología todavía es muy cara más o menos estos collares para elefantes deben andar alrededor de 10 mil dólares cada uno aproximadamente para un animal del tamaño de un lobo de un aguá aproximadamente darán alrededor de 5 mil dólares cada collar pues se necesitan algunos para hacer algunos estudios uno a veces no es suficiente ¿sí? y básicamente bueno pues aquí pueden ver el elefante ya lleva un nuevo adorno que quizá no haga mucho juego con sus colmillos pero finalmente nos va a dar si pasamos la siguiente por favor bueno aquí tenemos el elefante ya con el collar y directamente en la hoja de la computadora yo puedo obtener registros de cada uno de los sitios en donde el animal es detectado es decir la tecnología espacial me permite exactamente poner el punto sin tener que ver al elefante sin tener que gastar en recursos ni en riesgos ni nada yo puedo seguir al elefante puedo seguir viendo donde está y puedo utilizar prácticamente cualquier escala que a mí me convenga puedo utilizar una escala mayor o una escala muy pequeña para ver el movimiento puedo detectar por ejemplo cuando se acerca a los límites del parque y entonces intervenir es decir mandar una cuadrilla para asustarlo o removerlo puedo tener listo el cheque para pagarle a la gente que le van a destruir en este caso los cultivos o puedo hacer muchas cosas puedo ver cómo se integra con otras manadas de elefantes si es que lo tienen normalmente en este caso lo que se hace en el caso de los animales gregarios como los elefantes se le coloca el collar a la hembra guía y obviamente donde esté la hembra guía van a estar todos los demás y yo puedo tener una hoja de datos que aquí quedó un poco desenfocada pero se tiene esta tecnología de gran avanzada está todavía en proceso de adecuación en zonas demasiado boscosas hay todavía algunas interacciones problemas se está viendo para animales de cierre animales grandes como los elefantes las ballenas etcétera ha funcionado bastante bien pero en animales más pequeños todavía tiene algunos problemas la duración de las baterías es un problema y el costo del servicio porque normalmente aparte de los 5 mil o 10 mil dólares que me puede costar el collar pues es el costo del servicio depende de cuántas veces voy a recabar la información si yo quiero una información por ejemplo cada semana pues a lo mejor la batería me puede durar un año pero si requiero información diaria la batería me puede durar 6 meses o hasta menos y si quiero 2 o 3 veces al día aparte del elevado costo que esto me implica la batería ya va a durar dos meses entonces tengo que volver a recapturar al animal son sustituibles es decir se pueden cambiar las baterías pero finalmente hay que quitar el collar del animal y ponerle otro en lo que mando a reparar estos collares están totalmente sellados en sus sistemas sellados para que el animal obviamente pueda ir al agua lo que con esto no he pretendido darles una visión completa de todos los usos que tiene la tecnología aeroespacial en el conocimiento y uso de los recursos naturales sin embargo he querido marcar algunos de los derroteros quizá más importantes que se están siguiendo actualmente y decir que no podríamos considerar el uso adecuado y el manejo de los recursos en este momento sin toda esta tecnología realmente es una tecnología que ha ayudado muchísimo a los proyectos de conservación y de manejo que ha ayudado como dije en el principio a detectar que tanto daño le hemos hecho a la tierra pero que también ha ayudado a ver como podemos ir recuperando ese daño y con esto pues les agradezco su atención les agradezco que me hayan recibido muchas gracias aplausos gracias